Música Hola doctora Janet Morena, estamos en la Arena Corner festejando el dial médico de la clínica de juventud Lo bueno es que está aquí Hola doctores, doctor Guillermo Muñoz aquí y síganse invirtiendo mucho en su día aquí en la Arena Corner Sport, está increíble aquí estamos en Córnatos, dejando ya el médico y la doctora Rosina Salvo Música 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 Hola, soy la doctora Iba Chávez estamos explicando el dial médico los esperamos en clínica de juventud Aprovechamos para recordarles que como estamos en el mes de octubre los esperamos para que se realicen los paquetes Quírete y Quírete Más en clínica de juventud Música 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 Hola, buenas noches soy la doctora Carla Cifuentes estamos aquí festejando en Cornersport el Día del Médico los invitamos a que vayan y realicen sus chequeos a clínica juventud Música 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 Música